¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y vamos a continuar, estamos en el final del mercado Final del mercado que vamos a acabar hoy con fichajes Vamos a acabar hoy con fichajes O no O no, depende de si vendemos o no Tenemos partido nada más empezar contra el Cerezo Osaka Y la verdad es que tampoco nos lo vamos a empezar mucho más Equipo titular No hay nada después de este partido, ¿no? No, hay un partido Pero ya la semana que viene, así que Pueden jugar los titulares Partido contra el Cerezo, Osaka En principio, somos mejor equipo que ellos Pero es fuera de casa Y ya hemos tenido problemas fuera de casa en esta temporada Vamos allá Cerezo, Osaka, Leicester Vamos a por la victoria con Slimani Que todavía no ha marcado gol, con Mares y con Brand Que están haciéndolo muy bien Y... Con un equipo que... Que tienen que ganar, tío Estamos obligados a ganar Cuatro puntos en tres partidos Son malos resultados Vamos a ganar partidos ya Minuto setenta, no hay goles Eh... Diez minutos finales, no hay goles Pues no hay goles Pues no hay goles Pfff He ganado un partido de cuatro No, no vamos bien, eh No, no vamos bien No vamos nada, nada bien Cero Cero Pero es que... Pero es que cero Una victoria en cuatro partidos Eh... Malísimo, 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 eh Nos saca ya siete puntos el Hoffenheim Siete puntos el Hoffenheim Nos saca ya Y cuatro el Villarreal Que es el que marca el ascenso directo Eh... No estamos bien, eh No, no, no estamos bien No podemos empatar contra el Cerezo, Osaka, tío No podemos No podemos, tío No podemos, tío No nos podemos dejar puntos contra equipos inferiores, tío No, es que así no... Así no vamos a ningún lado, eh Así no vamos a ningún lado Tres mensajes A ver, eh... Actualización del ojeador Vale, esto me lo podríais haber... Puesto antes y... Y habría hecho esto antes de empezar el episodio Ajustarlo automáticamente Venga, vamos a ajustar esto Porque además estos son los primeros Si no me equivoco Son los primeros jugadores que añadimos al filial Eh... Como no tengo prisa Como no tengo prisa y quiero reservar algo del presupuesto Vamos a fichar a los que vea así clarísimos, vale Pero al resto... De momento los dejamos fuera Este... Uff... Este es muy claro Esto es muy evidente que vamos a ficharlo Eh... El resto de momento... Nada, este por ejemplo el 87 de potencial Vamos a esperarlo, vale Vamos a fichar solo a... A los que haya sido 90 O por ahí Enhorabuena por el trabajo de la cantera ¿Qué hemos cumplido? Ficha jugador de la cantera asignado a la posición de defensa Pfff A ver, no era algo complicado, vale Y este que tenemos aquí Por cierto, no he podido ver en los comentarios el episodio anterior Por si me habéis dicho algún defensa Porque estoy grabando esto, eh... 20 minutos después de que se suba el vídeo me diréis Pues espérate un poco, ¿no? A que pase un tiempo y a que haya comentarios Ya Pero es que más tarde no puedo grabar, así que... Mejor ahora, vale Oferita por Vardy Vale, yo creo que Vardy después del rendimiento que está dando es intransferible Vale, así de claro, yo creo que Vardy después del rendimiento que está dando en este comienzo de temporada es intransferible Y de hecho Vardy seguramente va a acabar siendo el delantero titular de aquí a poco Porque Slimani no ha marcado ningún gol aún Y no sé si va a marcarlo en algún momento Tenemos ahí informes de jugadores, pero... eh... de momento nada Huth tenía que salir De momento sigue en el equipo Y Morgan también tiene que salir Y de momento... de momento sigue en el equipo A ver... Joder, habéis visto que Huth estaba ahí, tío Lo acabamos de mirar y Huth estaba ahí Vale, pues nada, pues Huth... ahora sí se ha ido Y de momento está Morgan Si sale Morgan fichamos un central Si no, nos quedamos con lo que tenemos hasta el mercado de invierno como mínimo Eh... pues ya está Lo dicho, eh... Quedan 10 horas de mercado Morgan puede salir, sí Si sale, pues fichamos a un central Si no, pues nada Coutinho está aquí, 83.800.000 Se ha ido al Bayern Interesante, cuanto menos Ese traspaso El torneo ha fichado a Huth Muy bien, nos hemos quitado a Huth de en medio Realmente es un jugador ya bastante veterano Eh... sobraba, sobraba Oferta de cesión por Ijeanacho Tengo mocos, eh... tengo un poco de mocos, tío La oferta por Schmeichel la vamos a rechazar, evidentemente Y la de... Ijeanacho es para pensársela, eh... Es para pensársela, porque es el tercer delantero Vamos a hacer una cosa A ver, Ijeanacho no va a tener muchos minutos, sí, es una realidad eso, ¿vale? Y tenemos la cantera Y tenemos aún jugadores también, que son del Leicester Que... que se van a quedar en el equipo porque no van a salir cedidos Entonces yo creo que la idea es cederlo hasta el mercado de invierno ¿Vale? Yo creo que la idea es cederlo hasta el mercado de invierno Y ya en el mercado de invierno, pues... Pues ya veremos qué hacemos con él Pero yo creo que es buena idea cederlo hasta el mercado de invierno No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo voy a ceder No puedo ver vuestra opinión, evidentemente, porque el episodio del mercado lo voy a terminar hoy Así que vamos a ceder a Ijeanacho, al río AVE Hasta final de temporada, eh... hasta... hasta el mercado de invierno, quiero decir Yo creo que no es mala cesión Yo creo que no es mala cesión porque es el tercer delantero, como digo Eh... Y sí que no va a tener muchos minutos, es una realidad que no los va a tener Entonces, si se va a otro equipo, sube un puntillo o dos de valoración de aquí al mercado de invierno Eh... pues la cosa puede cambiar, ¿no? Y puede que cuando vuelva sea un jugador importante, ¿no? Por ejemplo, Salgas Limani, me quedo con Vardy de titular y con Ijeanacho de suplente, eh... Si Ijeanacho rechaza la cesión, pues se acaban todos los planes, ¿vale? Se acaban Se acaban, si Ijeanacho rechaza la cesión, pues no se puede hacer nada Eh... iba a mirar qué potencial tenía Ijeanacho Pero bueno, ya me da igual Oferta por Schmeichel, Schmeichel no se va, tío Están pesaditos, eh... Están pesaditos, voy a bloquear ofertas por Schmeichel Eh... y quiero mirar el potencial de Ijeanacho No sé cuál es Ijeanacho A ver, ya sí me tendría que salir Eh... ¿Cuándo quedan? Quedan cuatro horas, no hay ofertas en el momento por Morgan 86 de potencial tiene Ijeanacho va a ser el delantero titular No sé cuándo, ¿vale? Pero va a ser el delantero titular en algún momento En algún momento de la serie Ijeanacho va a ser el delantero titular Porque tiene un buen potencial Y si lo entrenamos y eso va a ser importante Oferta por Grey No, Grey no es transferible, no No Grey también puede que sea un jugador importante Es un jugador que no tiene mal potencial Es joven Puede que sea un jugador importante en algún momento, ¿no? Aunque sí que es verdad que para el tema de los extremos Tenemos más... Más nivel Tenemos a Mares, tenemos a Brandt Hay más nivel, ¿no? Acaba el mercado No ha habido ofertas por Morgan Así que nada, nos quedamos con los defensas que tenemos No hay más Tenemos ahí partida contra Crystal... Eh... Crystal Palace iba a decir Contra River Play Y aquí tenemos el informe de no sé qué El periodo de traspasos ha finalizado, ya lo sé Y nos hemos quedado con nueve millones y pico Lo estáis viendo aquí Que bueno, pues nueve millones y pico Pues nos van a servir para ir tirando de la cantera de momento Cantera, ¿qué? Vamos a ver si hay algo así interesante ya Algún jugador aquí sí con más de sesenta De momento no Pero tenemos aquí a este con cincuenta y nueve Toby Martin Y con un potencial de la hostia Este... Joder, este es muy malo Fuera Adiós Adiós, tío Vamos a fichar al resto, ¿vale? Porque ya no tenemos que gastar el presupuesto en nada Y... Venga, vamos a fichar a este De aquí teníamos también uno, ¿vale? Lo fichamos Y... Un momento De este último Teníamos también Dos jugadores Pues venga, los fichamos a los dos Y ya está Llenamos un poco así más el filial, ¿no? Que... No está de más Algunos ha quedado con potencial bajo 84 o así Los que tengan sin potencial bajo seguramente los acabe... Los acabe echando Pero de momento, como no tenemos espacio Eh... No hay pisa Pues nada, partido contra River Plate Pfff... Partido complicado, eh Complicado cuanto menos Esto me jode muchísimo ¿Por qué me mandan las ofertas cuando acaba el mercado? ¿Qué pasa? ¿Sois tontos o qué? No, no, en serio ¿Son tontos o qué? La de Musa la voy a rechazar La de Chilwell también Que Chilwell, por cierto, creo que lo quité ya de la lista de cedibles No sé por qué siguen mandando ofertas de cesión por él Y el último es Morgan Vamos a ver ¿Por qué no me han mandado esta oferta por Morgan antes de que acabes el mercado? No lo entiendo No lo entiendo por algún motivo No me la han mandado antes de que acabes el mercado Y ahora tenemos a Morgan aquí Que... Que bueno, pues Pues si se va bien Y si no, pues nada Eh... tenemos un acuerdo Pues venga, pues perfecto Pero... No sé... Bueno, a ver... Esto es bueno y es malo A ver, es bueno porque Ya que no lo hemos vendido en el mercado Por lo menos lo vamos a vender En el mercado de invierno, ¿no? En el siguiente mercado Y además es bueno porque vamos a tener más tiempo para pensar en un sustituto para... Para Morgan, ¿no? ¿Quién va a ser el central titular? Porque Morgan está claro que no Joguet O Maguire Ostias, espérate ¿Perdemos a los jugadores en los parones? Ostias, espérate Espérate, espérate ¿Perdemos a los jugadores en el parón? Ostias, claro Es que las ligas menores no paran Las ligas menores siguen jugando Siguen jugando cuando hay parón de selecciones No me... No me jodas ¿A quién perdemos? ¿Perdemos a Joed? ¿Perdemos a Schmeichel? Ostias, perder a Schmeichel es perder medio equipo Que... que... Hay 12 puntos de media entre Schmeichel y Jakubovic Madre mía, madre mía Perdemos a dos jugadores titulares Y uno de ellos es el portero Que es el jugador con más valoración del equipo Madre mía, madre mía Esto no lo tenía yo en mente Perdemos también a Bardi Y... Ya está Perdemos a tres jugadores por el parón Oye, esto... 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 Esto molesta muchísimo, eh Esto molesta muchísimo y esto puede ser un problema, eh Esto puede ser un problema sobre todo de cara a la portería De cara a la portería porque... No tiene nada que ver poner a Jakubovic Con poner a Schmeichel Hay que fichar un portero suplente Para el mercado de invierno hay que fichar un portero suplente Porque esto va a pasar toda la temporada Y... y en segunda creo que también pasa Esto... la única división en la que no va a pasar va a ser en primera Eh... Cuidado con esto, eh Cuidado con esto, es que veis Va a jugar Jakubovic Bueno, 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 bueno Partido contra River Plate Con Jakubovic en la portería, River Plate Pues supongo que perderá algún jugador O no, no lo sé No lo sé, no tengo ni idea Leicester, River Plate Vamos a ganar, por favor A ver, lo único que nos falla es el portero Porque Maguire y Joep tienen la misma media El resto está bien, tío ¡Marca Marez! Ahí está, joder, bien 1-0, sí Así sí, tío, Slimani no, 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 eh Slimani le estamos dando oportunidades Le estamos dando oportunidades, pero Slimani no, eh De todas formas, para este partido tampoco estaba Vardy Pero Slimani sigue sin convencer, eh Maguire lesionado y ganamos el partido de River Plate 3 puntos más en esta liga Que está siendo un sufrimiento, eh Está siendo un sufrimiento y... Y más con esto, ahora de los parones Madre mía, esto no lo había tenido yo en cuenta, eh Esto no lo había tenido yo en cuenta Vamos a entrenar a Ijeanacho Porque Ijeanacho yo creo que va a ser importante antes de lo esperado Creo que va a ser importante antes de lo esperado Slimani no está funcionando Y creo que vamos a hacer un cambio aquí Vardy va a ser titular, Ijeanacho suplente Y Slimani se va a ir a su casa Madre mía, esto de los parones, tío, es un problema, eh Bueno, nos colocamos séptimos, nos metemos en puestos de ascenso En puestos de playoff, mejor dicho Y seguimos a 4 del Hoffenheim, a 4 del Villarreal Y a 5 del Benfica, que ahora mismo es líder Estamos arriba los esperados, ¿no? Quizá falta el CSK Quizá falta el Borussia Mönchengladbach El Atletic, ¿no? Falta por ahí también Cruzeiro está octavo, ¿no? Está por ahí también, luchando Cerezo Saka lo veo demasiado arriba De hecho antes me ha jodido ya dos puntos La Fiore también está por ahí abajo Y River yo creo que también Puede subir en cualquier momento Va a estar competido esto, eh Va a estar competido y me está molando bastante A ver, no me ha hecho gracia el tema del parón Pero es lo que hay Es lo que hay, tío No contaba con ello, eh No contaba con ello para nada Informe final sobre Gerai Vale, lo que tenemos que hacer entonces es fichar jugadores que no sean internacionales La clave es esa, eh Fichar jugadores que no sean internacionales Morgan vendido Vale, pues Morgan se va en el próximo mercado Así que ya, sí o sí Hay que fichar un central Para el mercado de invierno Eh, obligados Estamos obligados Ofertas de momento de Arabia Saudí y Camerún Pfff, a mí no me termina de convencer ninguna Vamos a esperar, acaba de empezar la temporada Espero que llegue a una selección mejor Y veamos ese mundial en... Al final de esta temporada Eh... Vale, pues venga, Limania va a seguir jugando Un poco más, supongo Partido contra el Benfica Después el Augsburgo El Hoffenheim Madre mía, que tres partidos seguidos vienen, eh Y después la Copa contra Toluca Madre mía, cuidado con cómo se viene... Cuidado con los partidos que se vienen, eh Pues nada, partido fuera de casa contra el Benfica Dime tú que hacemos Benfica, actual líder de la liga Y nosotros que somos ahora mismo séptimos Estamos en puestos de playoff Más o menos estamos al nivel Yo creo que no estoy por encima del Benfica Pero creo que tampoco el Benfica está por encima de nuestra Estamos más o menos ahí al nivel Vamos a ver qué tal Marca Franco Ferbi El 1-0 Se lesiona Bertrand también, tío No, malas noticias, eh Y todo en el mismo minuto, increíble Eh... Vamos a ver... No, Salvio, Salvio, Salvio Salvio molestando, Salvio molestando Salvio molestó Y volvemos a perder El Benfica es más líder Y nosotros somos más, eh, mitad de la tabla Bueno, bueno... No está yendo bien, eh No, 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 no está yendo bien, eh Está haciendo esto demasiado competitivo Demasiado Demasiado, sí, demasiado Patea contra Augsburgo Lesionado, Bertrand, tres días Hablemos del tipo de juego Igenacho, Igenacho, tranquilízate porque parece que vas a jugar más, eh Me parece a mí que vamos a jugar más ¿Cuántos partidos lleva ya Slimani? ¿Cuántos partidos lleva ya Slimani y sin gol? Eh... Gol es cero Si volvemos en gol es cero 12 partidos, cero goles Eh... Slimani... Slimani Slimani se va para afuera No puedo tener un delantero que lleva 12 partidos y no ha marcado ni un solo gol ¿Y qué ha hecho? ¿Dar una asistencia? ¿Qué ha hecho que ha dado una asistencia? Una asistencia en 12 partidos es todo lo que ha hecho Slimani por el equipo No No, eh... Slimani se acabó Slimani, lo siento mucho, pero... Te vas Te vas, eh... Te vas Sí, te vas Eh... Estoy pensando, van a jugar los suplentes contra Augsburgo Y os voy a explicar por qué, no estoy tirando el partido Bueno, eh... Quizá podéis interpretar que sí Esto puede parecer que estoy tirando el partido Eh... Sí, estoy tirando el partido Eh... ¿Por qué hago esto? Hago esto por la sencilla razón de que... Eh... Hay más posibilidades de ganar Al Augsburgo en la próxima jornada en casa Que ahora al... Que ahora al equipo este Eh... Es cuestión de posibilidades Yo posibilidades de ganar al... Al... Al Augsburgo ahora veo pocas, muy pocas Casi nulas Y veo posibilidades de ganar al Augsburgo en casa, sinceramente De todas formas, los titulares no pueden jugar este partido y el siguiente O juegan en este o juegan en el siguiente Y el siguiente hay más posibilidades de ganarlo que este, es evidente Así que suplentes Es vuestro momento, Igeanacho Vas a tener tu oportunidad Y... Nada, pues el resto de suplentes es más de lo mismo Van a tener su oportunidad de reivindicarse, de intentar conseguir algo Pfff... Diría que es un punto que me va a parecer bueno Gregorich, Marca y Igeanacho se lesiona Toma ya Sí, sigamos con las lesiones, eh Sigamos Grape falla un penalti Toma ya, toma, toma ahí Bien Perfecto, sí, muy bien Me está recordando esto mucho al modo carrera del año pasado con el Leicester, tío En la Premier Marca Usami Bueno, 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 bueno Que estoy con suplentes Pero una cosa es que estoy con suplentes y otra que me meten 3 goles en Augsburgo Madre mía Cómo se está poniendo esto Cómo se está poniendo esto, cómo estamos ya Decimos sextos Decimos sextos Está yendo bien todo, eh Como estáis viendo Dos días de lesión para Igeanacho Vale Partido con el Hoffenheim Más vale hacerlo bien ahora, más vale ganar ahora porque No estamos en una buena situación No estamos en una buena situación, ni mucho menos Más vale ganar Al Hoffenheim Porque si no vamos a tener problemas Bueno, más problemas todavía, quiero decir Posibles trabajos como seleccionador Ya veremos eso Ya veremos eso, que eso no es importante ahora mismo Para el próximo partido, Maguire quiere jugar ¿Cómo estás de forma, Maguire? A ver, 23 años y 24 Joder, este es el titular, Maguire Si te dan minutos después, bien Si no, pues... Pues ya está, te quedas ahí, tío Partido contra el Hoffenheim Con Vardy ya con la titularidad Ya estamos en septiembre, eh Ya ha perdido Slimani la titularidad Deberíamos haber vendido, eh Deberíamos haber vendido a Slimani En fin, Leicester Hoffenheim Venga, vamos allá, tío Vamos a ganar este partido, por favor En casa Os he reservado titulares para este partido Para que lo ganéis Para llevarnos a la victoria A los puestos de playoff, por lo menos Marca en Didi, sí, así sí Así sí Maguire tiene sus minutos Pues claro que sí ¿Y Slimani sale al campo? No, Slimani es tronco, tío ¿Por qué sale al campo? Lo voy a ir al retrobranquillo incluso Zuber, Marca, no me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Imposible, tío Si hemos tenido dos partidos en casa Dos partidos en casa Contra rivales directos Y los hemos empatado los dos No hacemos nada, tío Empatamos con el Atleti en su momento Y ahora empatamos con el Con el Hoffman, tío Así es imposible Así es imposible, tío Si no ganamos a los rivales directos en casa ¿Cuándo vamos a ganarles? Si fuera no ganamos un partido ¿Hemos ganado algún partido fuera de casa? Porque creo que no Creo que no hemos ganado ninguno, eh Habría que mirarlo Pero yo creo que no hemos ganado Ningún partido fuera Que va, si hemos ganado dos partidos en la liga, ¿no? Si hemos ganado dos partidos en la liga Derrota, empate Derrota y derrota Hemos ganado dos partidos y contra rivales inferiores En casa Contra rivales del mismo nivel De momento no hemos sido capaces de ganar en casa Y fuera de casa no hemos ganado ni un solo partido Ni a inferiores, ni a superiores, ni a nada Pues muy bien, así vamos a llegar muy lejos, eh Hostia, ¿se van 20 minutos? ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Oye, pues ese partido contra Toluca yo quiero verlo Oye, por lo menos para llevarnos la alegría de pasar de ronda O no, o la excepción de que hay eliminados otra vez ¿Quién sabe? Estoy pensando, Toluca El equipo titular va a estar La cosa es, ¿va a estar para el partido de Toronto? No lo sé Tiene pinta de que no Tiene pinta de que no, pero hay que arriesgar Hay que arriesgar, tío, no puedo Hay que arriesgar con el partido de Toronto, quiero decir No puedo arriesgar en Copa, tío Que la Copa es lo único que nos está Es lo único que nos está salvando ahora Eh, venga, vamos allá Partido contra Toluca Tercera ronda de la Carabao Cup Eh, Volkia que quiere hacer una petición No es el momento de hacer peticiones, la verdad No, no es el momento de hacer peticiones Después de la temporada que estamos haciendo Es el momento de callarte Y de... De apoyar a los que jueguen Y tú no vas a jugar porque tienes una media de mierda Y ahora mismo no me sirves De hecho, ahora mismo no me sirve nadie Lo único que me sirve ahora mismo es Márez Que es el único que está haciéndolo bien Partido contra Toluca Venga, vamos con el equipo titular Y... Vamos a ganar Espero, no sé, Toluca se ha cargado al Atleti Y se ha cargado a Guadalajara Pero a nosotros no... No nos va a ganar A nosotros no, marca Márez Si es que Márez lo estoy diciendo Márez es el que está tirando del equipo, eh Brandt también Pero Márez... Márez... Se está... Se está cargando el equipo, tío, otro gol de Márez Lo estoy diciendo, Márez Se está cargando el equipo a las espaldas Y es el único que está tirando del equipo Vuelvo a salir a Limani al campo Por favor, no sacéis más a ese hombre Vardy marca Y a Limani lo voy a quitar del banquillo, eh Ese jugador no vale para nada Es que es un tronco ¿Para qué quiere un jugador que no hace nada? Es que no hace nada No marca goles No da asistencias ¿Cuál es la función de Limani en el campo? No lo sé, no lo sabe nadie Estamos decimos estos Nueve puntos en ocho partidos Llevamos casi... No, llevamos casi nada Eh... olvidadlo Eh... estamos ya a... Once puntos A once puntos del líder que es el Benfica Estamos a diez del Villarreal Y estamos a cinco del CSK Que marca... Los playoffs Es que nosotros tenemos que acabar mínimo terceros Y está ya a siete puntos el Atleti Es que me parece normal que esté a siete puntos el Atleti Si no paramos de empatar partidos que no debemos En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Un momento Un momento por James ¿Lesionado a quién? ¡Anda! ¡Venga! ¡Cinco se van a ver Trump! Pues lo que faltaba Pues venga a jugar Chilwell con 72 y media ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta! Vamos a negociar esto y acabo el episodio, ¿vale? Eh... se me lesiona Bertram Va a tener que jugar Chilwell con 72 y media Lo que nos faltaba Era lo que nos faltaba para rematar esto James tiene una oferta Si James se va, perfecto Ya ficharemos a un centrocampista Volkia pasando de él Y... 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 Ya está, vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!